La Ibero Torreón se honra en presentarles a su invitada, la doctora Rosana Reguillo Cruz. Rosana Reguillo Cruz impartirá la conferencia Protagonismo Juvenil en el México Contemporáneo. La doctora Rosana Reguillo es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO de Guadalajara, maestra en Comunicación también por el ITESO, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIEAS, CIEAS, Cielo de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Antropología Social. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Tinker Visiting Professor en el Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, Catedrática Unesco en Comunicación en el 2004 en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Andrés Bello Chair en Cultura y Civilización Latinoamericanas en la Universidad de Nueva York en 2011. Algunos libros que tiene la doctora Redillo publicados son La Construcción Simbólica de la Ciudad, Sociedad, Desastre, Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el ITESO, Ciudadano N, Crónica de la Diversidad del ITESO en Guadalajara en 1999, Estrategias del Desencanto, la Emergencia de Culturas Juveniles en Latinoamérica, de la Editorial Norman Buenos Aires en 2002, Horizontes Fragmentados, Comunicación, Cultura, Postpolítica, El Desorden Global y sus Figuras, también del ITESO en 2005, Los Jóvenes en México, del Fondo de Culturas Económica y Conaculta en el 2010, Culturas Juveniles, Formas Políticas del Desencanto en Buenos Aires del Siglo XXI Editores en el 2012. La doctora Redillo ha colaborado en más de 60 libros colectivos y cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son Comunicación y Culturas Urbanas, Culturas Juveniles, Socioantropología de las Emociones, Violencia y Narcotráfico, Movimientos Sociales. Tiene el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México en 1995 y el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional otorgado por la Unión de Ciudades Capitales en Madrid en 1996. Le damos la bienvenida a la doctora Rosana Redillo-Rus. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan extensa y generosísima presentación. Lamentablemente faltó un dato que es fundamental y que tengo que compartir con ustedes. Buenos días. Mi nombre es Rosana Redillo y soy adicta al Facebook. Bueno, ya en serio, buenos días. Me da muchísimo gusto. De verdad que sí, se nos cayó la posibilidad en noviembre porque estuve un poco enferma, pero afortunadamente se pudo encontrar un espacio en sus agendas como en las mías. Quiero agradecer de verdad, muy sinceramente a la Ibero Torrión, a su rector, a Luis, esta generosa invitación. Yo quiero arrancar de un principio fundamental. No quiero hablar de jóvenes, quiero hablar con jóvenes, es decir, con ustedes, que es lo que más me importa y me desvela en los últimos tiempos. Voy a tratar de hacer un mapa lo más completo, complejo, pero al mismo tiempo ágil y dinámico de cuál es la situación que en este momento guardan los jóvenes, las jóvenes en la escena pública de México, aunque me voy a referir a otras latitudes, tanto latinoamericanas como de Estados Unidos y de España fundamentalmente, para, digamos, tratar de tocarle el pulso a esos grandes mitos y a esas grandes mentiras que se cuentan sobre ustedes, de que son apáticos, de que no les importa nada, de que se la pasan tomando selfies en Instagram, de que no se involucran en el espacio público, de que nada los toca. Y yo quiero, justamente, en estas aproximaciones que me interesa hacer con ustedes, tratar de entender de una manera honesta, con la escucha bien puesta y la calle presente, porque esto es algo muy importante, qué es lo que está sucediendo. Debo hacer también una especie de declaración de principios, en el sentido de que me preocupa fundamentalmente dos cosas en este momento. La terrible situación estructural por la que están pasando millones de jóvenes, no solamente en México, sino en el mundo entero, producto de este modelo de desarrollo neoliberal, este modelo predador que avanza sobre la ganancia en detrimento de la vida y de la vida digna. Y yo sé que ustedes son jóvenes, en buena medida, privilegiados, sin que eso los tenga que hacer sentir culpables de nada, pero sí responsables de asumir que están en una posición que les permite justamente incidir en las problemáticas que sus pares, es decir, que jóvenes de sus mismas edades, están experimentando en este momento. Y entonces mi habla, mi discurso, está cargado simultáneamente de una profunda esperanza, de una esperanza en ustedes, en estas mujeres jóvenes que veo aquí, guerreras aguerridas que entienden que su papel en la sociedad es fundamental, y que no pueden reproducir el rol al que fueron condenadas las mujeres jóvenes que les antecedieron, y me importa también la esperanza que guardo por ver a estos varones jóvenes también involucrados, pensando el presente, pensando el futuro, y tratando desde el pequeño frente que cada uno de nosotros desarrolla, involucrarse en el espacio de lo público. Entonces, una primera cuestión que yo quisiera proponerles como marco de intelección, intentaré hablar en español y no en académico, para ver si nos entendemos mejor, pero un marco de intelección adecuado, debería de ser el asumir que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Esto fue colocado por alguien que seguramente los estudiantes de comunicación, ¿cuántos hay estudiantes de comunicación aquí? Mayoría casi abrumadora, que seguramente habrán leído a Jesús Martín Barbero, él planteó hace ya tiempo que estábamos entrando en una fase acelerada de cambio de época. ¿Qué significaría para los jóvenes asumir esto como un principio de realidad? Entender, en primer lugar, que las estructuras, que lo que llamamos modernidad, estas estructuras que la modernidad levantó, están caducas, apestan, vuelen a viejo, no los interpelan, no les hablan. Hay aquí una crítica que quiero hacer muy amorosa, a mis colegas maestros y a mis colegas principalmente maestros, que cuando acuden a esta etiqueta fácil, es que no les interesa, es que no leen, es que son apáticos. En realidad se trata de una cuartada, porque yo estoy convencida, y no solamente a través de mi investigación empírica, los datos lo dicen, que los jóvenes están leyendo como nunca hoy, en pantallas, en sus twitters, en sus facebooks, en sus blogs, etcétera, etcétera. Es decir, hay una transformación de la operación de lectoescritura que ya no se deja decir tan fácilmente desde los modelos de esta educación bancaria en la que el maestro echaba el choro y ustedes tomaban nota, y ustedes apuntaban y reproducían, y si lograban contestar nueve de diez preguntas, era ya una cuestión de mucho éxito. En buena medida, este cambio de época significa que, voy a tratar de decirlo de una manera sencilla, ha impactado profundamente el modo en que las y los jóvenes se relacionan con el mundo, ¿sí? El mundo al alcance de un clic, el mundo al alcance de una rápida conexión, y esto trastoca las formas en que nos relacionamos. Esto no significa ni la muerte del libro, ni esos apocalipsis terribles de que ya la gente no va a saber pensar ni nada, sino una transformación que nos exige un trabajo de índole diversa, de índole distinta, y esto es algo sumamente importante. Un cambio de época significa también que se están operando profundas transformaciones en eso que voy a llamar las suyas de ustedes, sus subjetividades. ¿Qué es la subjetividad? ¿Cómo podemos definir subjetividad sin acudir a los manuales de sociología o de filosofía trascendental? La subjetividad es algo muy sencillo de definir, pero muy complicado de sintetizar. Es lo social dentro de ustedes. Lo subjetivo es aquello que cada uno y una de ustedes hace con lo que el mundo les da. Eso es lo subjetivo. Entonces, si el mundo, evidentemente, les provee de un montón de materiales, de estímulos, de riqueza, de imágenes, de posibilidades de imaginación, su subjetividad tenderá, por supuesto, a estar más nutrida de imaginación y de posibilidad de hacer cosas con lo que el mundo les da. Pero, lamentablemente, en este cambio de época en la que vemos cómo florecen las subjetividades juveniles justamente por la posibilidad de estar enredados y no solamente a través de estos dispositivos como el Twitter o como el Facebook o como Instagram o como Google+, etc., sino justamente porque vivimos en un mundo transmediático en el que nada de lo que sucede nos puede ser ajeno. No sé si soy clara en esto. Es decir, pasa lo de Ayotzinapa e inmediatamente lo sabemos. Pasa lo de París e inmediatamente lo sabemos. Quizá nos interpene de maneras diversas, ¿no? Tal vez no nos provoque y nos evoque una emoción inmediata de indignación, pero al menos estamos en contacto con esta dimensión. Y esta intersubjetividad conectada en red produce cuestiones muy importantes para bien y para mal. Para bien, porque los vuelve muy poderosos. Ustedes no son conscientes de lo poderosos que son. El gobierno sí. Las autoridades sí. Se dan cuenta de lo que ustedes son capaces de hacer a través de un click, a través de una marcha, a través de un graffiti, a través de una performance, ¿no? A través de un blog. Eso les ha permitido ir acumulando poder, dando modos de hacer y experiencias distintas que los acercan a otros. Ustedes de seguro conocen a mucha gente que son sus amigos en Facebook que jamás han visto, ¿no? Y con los que, sin embargo, comparten una comunidad interpretativa, una comunidad de sentimiento, te puedes reír y doler de las mismas cosas, caminas con esa gente como si ya fueran tus amigos y no los has visto nunca, ¿no? Entonces, toda esta potencia de conectividad inédita en la historia hace hoy de las juventudes un territorio fundamental para el cambio social, ¿no? El asunto es que ustedes lo asunten, ¿no? Es decir, que se den cuenta de ese maravilloso potencial que hoy están experimentando. Un cambio de época significa también el incremento en la... Fíjense bien cómo lo voy a decir. Un incremento en el reparto desigual del riesgo. Este modelo neoliberal comporta profundos riesgos ambientales, económicos, de sobrevivencia, de derechos humanos. Pero ese riesgo que comporta ese modelo se está repartiendo inequitativamente. Entonces, mientras ustedes están aquí sentados en esta conversación conmigo, ¿sí? Hoy en México, un país con 36 millones aproximadamente de jóvenes menores de 29 años, el 50% de ese número, saquen cuentas, los que vienen de económico-administrativas, porque nosotros los de comunicación somos más lentos para sumar y restar, saquen de cuentas, 50% de esa cantidad vive en pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Que 50% de sus jóvenes, de sus pares, de gente como ustedes, de gente como los estudiantes de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos y algunos asesinados, viven con menos de dos dólares al día. ¿Cuánto les cuesta un café en Starbucks? ¿No? Entonces, imagínense empáticamente, pongan el cuerpo, pongan la imaginación en lo que eso significa en términos de cambio de época. ¿Qué se necesita en un modelo para que unos vivan tan bien, para que la mayoría viva tan encabronadamente mal? O sea, ahí hay un tema que nos compete y les compete especialmente a ustedes, porque uno va de salida, ¿no? O sea, finalmente ustedes son los gestores de lo que sigue y cómo quieren que siga, ¿dónde está su deseo? Hay un filósofo, un muchacho que se llamaba De Luz, que decía que no deseamos el objeto, ¿no? Yo no deseo el celular, no deseo la computadora, no deseo un vestido, no deseo la justicia, no deseo la democracia como objetos completos. Lo que deseamos, decía De Luz, es el paisaje que de nosotros mismos proyecta ese objeto. Entonces, en este sentido, lo más importante es que ustedes asuman qué es lo que desean y tengan cuidado con lo que desean, porque esos deseos se cumplen y eso termina por proyectar un paisaje social. ¿Cómo se quieren ver a ustedes mismos en cinco años, en diez años? ¿Dónde está su núcleo ético fundamental? Leyendo un artículo muy complicado, no voy a intentar resumirlo, voy a tratar la idea principal. Reciente, en el que un autor hacía la crítica de un libro, él planteaba algo que a mí me dejó con la cabeza dando vueltas y decía, el problema del momento contemporáneo que estamos viviendo, es decir, en este cambio de época del que yo les estoy hablando, es que ya no estamos frente a verdades absolutas, sino a verdades éticas. Y las verdades éticas, dice él, son verdades que queman, son verdades que no adoctrinan, sino verdades que nos ayudan a comprender, ¿no? Entonces, en el sentido del deseo y del paisaje y de las verdades que queman, ¿cómo cada una y uno de ustedes interpela sobre lo que significan 50 millones de mexicanas y mexicanos de su edad en condiciones de pobreza, excluidos de toda posibilidad? Ustedes llegaron privilegiadamente al nivel universitario. Hoy, en México, solamente el 14% de la matrícula llega a la universidad. Es una cifra bajísima. ¿Qué van a hacer con todos esos saberes? Y no en un sentido de es que les toca, o sea, no vengo a codificar nada, sino que pensemos juntos, ¿no? ¿Cuál es la bronca que nos corresponde? Sin dejar de divertirnos. Esto no tiene que ser un martirologio ni vivir azotados, ¿no? ni sufrir porque uno se divierte, ¿no? Tiene que ver con dónde pone uno sus apuestas, sus verdades éticas, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué es? ¿Cuáles son para ustedes y cómo se configuran para las juventudes las categorías de lo tolerable y de lo intolerable? ¿Qué estás dispuesta tú a tolerar? ¿Sí? En términos de tu propia vida y de la vida de la gente a la que quieres y de la vida de la comunidad en la que vives? Esas son preguntas que no podemos dejarnos de formular. Si a ese cambio de época en el que aumenta la precarización le sumamos el dato de que más de nueve millones de jóvenes mexicanos no estudian y no trabajan, llamados como nunca vuelvan a decir ese término, jamás, prohíbanselo en su lenguaje cada vez que un periodista les diga es que los ninis cachetén. El tema es que el niní que viene de es una expresión de las encuestas españolas para referirse a los jóvenes en paro que no estudian, no trabajan. El problema es que decir que estos jóvenes son ninis oculta, o sea, es un eufemismo, oculta todo el drama profundo que existe en el no trabajar y en el no estudiar. Imagínense verse privados de la posibilidad de estudiar, verse privados de la posibilidad de un trabajo digno que no los condene a limpiar parabrisas en las esquinas o a convertirse en soldados del narcotráfico. Ese es el drama. Nueve millones de jóvenes en paro, nueve millones de jóvenes que no están en la escuela y no están en el trabajo. ¿Qué se sigue? ¿Qué pregunta se sigue? ¿Dónde están esos jóvenes? Exactamente. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Quién se hace cargo de estos jóvenes? ¿Cómo pensamos a estos jóvenes? ¿No? Y entonces en este cambio de época pasan dos cosas fundamentales que seguramente ustedes experimentan cotidianamente y a veces no alcanzan a ponerle un nombre. En una sociedad adultocéntrica que ha producido sobre ustedes un relato inmovilizador que los pone contra la pared? ¿No? Porque si se le revelan al maestro ¿qué tiene el maestro a su favor? Y la pluma para ponerse ¿no? Entonces es un problema porque se les exige la participación pero cuando ustedes cuestionan los dispositivos de poder son criminalizados. La escala es la misma. maestro controlador autoritario que no sabe escuchar controlando la lista y controlando la calificación que peñamiento controlando las marchas y osorio o sea la máquina de poder es la misma. En los puntos que ustedes la desnuden la vuelvan visible. Entonces en una sociedad que los condena a esta cosa ambigua entre pues sí participa y dime lo que piensas pero nomás poquito porque si me dices mucho me asusto ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos? Entonces en esa les decía yo que ustedes seguramente deben experimentarlo yo trabajo en una de mis líneas de investigación es justamente la vinculación de los jóvenes con los circuitos de violencia. Centralmente me interesan más que las víctimas los victimarios trabajo con sicarios con imaginarios de sicarios con prácticas de sicarios porque me parece que alguien tiene que tratar de entender de que están hechas estas subjetividades juveniles o sea hay cuartos que tienen tu edad y que llevan 18 muertos a cuestas ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tú aquí y él allá? ¿no? O sea son preguntas que no podemos dejarnos de hacer. Entonces en la medida en que fui avanzando perdón ya me dio calor en la medida en que fui avanzando en mi investigación encontré una noción que me parecía muy poderosa bien interesante para nombrar las cosas que yo estaba viendo y era la noción de precarización ¿no? y precarización es una noción lo sabe la gente de económico administrativas y de políticas que ha sido constantemente un concepto asociado a la dimensión estructural ¿no? Precarización alude al empobrecimiento de cosas materiales ¿no? Entre menos cosas tienes entre menos satisfactores más precario eres sin embargo en la medida en que yo analizaba el discurso de estos morros de estos jóvenes más me me daba cuenta de que había una doble precarización o sea no solamente una pauperización indigna en términos de satisfactores elementales como una torta como un un huevito sino una lo que llamé después me costó mucho trabajo desarrollarlo ahí les va precarización subjetiva por precarización subjetiva vamos a entender la enorme dificultad de un joven para pronunciarse con certeza sobre sí mismo para para tener la posibilidad de controlar ¿sí? y no vivir de manera contingente es decir asalto de mata sus proyectos ¿qué te ves haciendo en cinco años? trabajando o sea tienes una noción de futuro ¿quién quiere ir ser becado? pocos ¡ay qué interesante! ¿nadie quiere ir a hacer una maestría en el extranjero? ah ok a eso me refería bueno ya cambió aquí hay un horizonte del futuro ¿qué es lo que a ustedes les permite proyectar un futuro de cinco años y de tres años? que no están precarizados es decir que pese a las dificultades que seguramente muchos de sus padres enfrentan ustedes todavía cuentan con un piso y una plataforma que les permite pronunciar con un mínimo de certeza quiénes son y a dónde van aunque se pierdan y no hay nunca que se pierdan o sea de eso se trata la vida no la juventud la vida en general para millones de jóvenes en México y en América Latina cuando tú preguntas por un horizonte del futuro no van a cegar las tres de la tarde ¿sí? o sea cuando tú sal y pregúntale a un limpia parafisa salen esos ejercicios ¿qué onda contigo? ¿qué va a ser en un año? no sé ni siquiera si voy a cenar eso es precarización subjetiva precarización subjetiva es la que viven los migrantes centroamericanos mujeres y hombres que tienen la misma edad que ustedes 47 mil migrantes centroamericanos han fallecido en este país en su tránsito hacia Estados Unidos desde el 2006 47 mil otra vez los economistas dividan entre año dividan entre meses entre semanas y días y saquen la cuenta de cuántos se mueren cada hora al atravesar simplemente este país eso es precarización subjetiva precarización subjetiva es no tener ninguna posibilidad de nada y nos compete ¿no? como como intelectuales que ustedes son como profesionistas futuros hacerse estos cuestionamientos no se trata ni de que agarran el rifle y se vayan a la montaña a hacer la guerrilla no se trata de que se que funden un partido Dios nos libre otro partido de oposición este ya con Cuauhtémoc ¿cómo se llama? con Cuauhtémoc Blanco ya estamos salvados y ahora con Kiko ¿no? Kiko también este llamará al voto de la chusma etcétera etcétera ¿no? o sea no estoy hablando de términos moralinos ¿no? y no quisiera que se me interpretaran estos términos pero sí me parece que lo que me importa es interpelar su subjetividad y no soltarles un choro frío que no tiene nada que ver con ustedes ni con su capacidad de reconocer estos problemas entonces si nos preguntamos esto ya llevamos varios datos 50 millones en pobreza extrema 9 millones en paro 47 mil migrantes asesinados vamos tocándole ya el núcleo duro a este problema si vamos interrogándonos por los datos sabemos por ejemplo que solamente en el 2012 murieron de muerte violenta 20 mil jóvenes mexicanos menores de 29 años o sea las víctimas principales de esta espiral de violencia son los jóvenes varones principalmente pero también mujeres de los 22 mil aproximadamente desaparecidos en registros oficiales porque esto está subregistrado 85% son jóvenes menores de 29 años y de estos 12 mil y pico son menores de 25 años ¿por qué? o sea ¿por qué los jóvenes son matables? ¿por qué los jóvenes son sacrificables? ¿por qué los jóvenes son encarcelables? ¿no? como los casos ahora en las marchas en la Ciudad de México tipos jóvenes a los que empinan porque la autoridad necesita encontrar platos rotos ¿no? entonces nos vamos acercando a una problemática que ya no pasa por las preguntas que normalmente se hace en la ciencia social de el consumo juvenil ¿no? los imaginarios juveniles sobre la computadora etcétera o sea tenemos que ser capaces de formularnos preguntas que tengan mucho más que ver con esa dinámica ¿no? del pie a tierra ¿no? de lo que toca el núcleo duro de lo que está aconteciendo entonces si seguimos planteando cuestiones podemos llegar a una formulación muy terrible que a mí me gusta repetir cada vez que tengo la oportunidad porque me parece que por demoledora y por extrema pone en contexto la situación que están experimentando muchos y muchas jóvenes y es como este modelo neoliberal lo que ha producido son sociedades bulímicas ¿sí? ustedes saben lo que es la bulimia ¿sí? ¿qué es? un trastorno alimenticio ¿qué hace? ¿qué provoca? que comas en exceso y luego vomites porque no puedes ¿no? retener entonces piensen en la metáfora en términos sociológicos una sociedad bulímica que engulle a sus jóvenes y luego los devuelve en narcofosas en la fila de cuerpos jóvenes que van entrando a las maquiladoras en Juárez en Tamaulipas etcétera que los escupe y los vomita como sicarios al mando de los cuerpos del narcotráfico que los vomita como migrantes o sea estamos en una situación verdaderamente terrible pero las buenas noticias es que hubo en este país y ha habido una tradición de participación política juvenil impresionante de la que ustedes quieran o no son deudores de la que ustedes quieran o no son participantes hay una potencia del actuar hay una agencia que es muy importante para poder transformar la situación la ONU que le gustan los discursos así que suenan muy fuertes habla de los jóvenes como agentes de cambio yo estoy convencida de que esto es así aunque hay que ponerle muchísimos matices porque para que los jóvenes realmente puedan cumplir en la sociedad sus posibilidades de transformar las cosas hay que cambiar un montón de elementos en la estructura y en la infraestructura pero en el fondo quizá la única posibilidad de tocar a esta sociedad bulímica es combatir con las armas a nuestro alcance que son nuestra capacidad para hacer videos nuestra capacidad para hacer publicidad nuestra capacidad para producir post para Facebook y para Twitter etcétera etcétera en hackear las estructuras de la sociedad que nos hacen pensar que no hay otra forma posible de transformar las cosas esto me parece que es absolutamente central hay otro señor que se apellida Ranciere francés que él hace una distinción muy interesante donde él plantea que hay dos cuestiones claves una es la policía y otra es la política entonces por política Ranciere entiende algo muy distinto de lo que entendemos nosotros y lo que entiende el PRD y el PRI y el PAN y toda esa banda la política para él es algo que ocurre muy de vez en vez y la política es aquello que logra irrumpir en la escena pública para de pronto hacer visibles que esas condiciones de normalidad que aquello que nos hicieron creer como único legítimo y posible se puede cambiar mientras que la policía es lo que nosotros en realidad entendemos por política es ese control ¿no? que define para cada cuerpo un emplazamiento ¿sí? y para cada emplazamiento una posibilidad es decir a ti te tocó ser mujer a ti te tocó ser hombre en estas condiciones te tienes que comportar así la policía define lo que podemos ser y lo que no podemos ser la política lo que hace es irrumpir justamente para trastocar ese mapa policial de lo posible para forzar esos límites en los que podemos pensarnos y acompañarnos de otros modos ¿no? entonces en síntesis la posibilidad de cambio no es un asunto de magia no es un asunto de discurso de recae sobre ustedes no es un tema sencillo el desafío que ustedes van a experimentar y están experimentando ya de hecho es mayúsculo van a enfrentarse con una sociedad cada vez más empobrecida si no actúan más empobrecida más corrupta más desigual ¿no? quizá ese es uno de los mayores problemas corrupción junto con desigualdad hacen una bomba molotov de repercusión muy importante y entonces en este sentido es preguntarnos qué desde nuestras trincheras cotidianas podemos hacer podemos empezar a hacer para asumir verdaderamente la responsabilidad que tenemos las y los universitarios en el México contemporáneo los datos como les digo son muy por un lado siniestros ¿no? por el otro lado son luminosos tenemos Ayotzinapa y con esto cierro Ayotzinapa en buena medida vino a develar no es que sea inédito no es que no hubieran pasado estas cosas pero lo que la desaparición de 43 estudiantes y la ejecución terrible de otras 6 personas entre ellos Julio César Mondragón cuyo rostro fue arrancado ¿no? fue desollado y le fueron arrancadas las cuencas de los ojos en un acto de barbarie terrible nos comanda y sobre todo en una institución jesuita ¿no? o sea este hay hay un hay una verdad ética de la que no podemos zafarnos ahí y entonces Ayotzinapa significa todo lo luminoso y todo lo oscuro ¿por qué? porque reveló las estructuras de corrupción que sabíamos que estaban ahí ¿sí? pero al mismo tiempo sacó a millones de gente a la calle en un grito unificado de vivos se los llevaron vivos los queremos ya basta y entonces de alguna manera Ayotzinapa no de alguna de muchas maneras esto significa una posibilidad realmente de entender a México de transformar el país más allá de la cancha electoral y a mí me parece en buena medida que los protagonistas de toda esta historia son ustedes son sus padres son los jóvenes en el campo son los jóvenes indígenas son los jóvenes campesinos los universitarios de la ciudad de México y ahí hay muchos relatos que requieren ser contados que requieren ser compartidos y una posibilidad muy muy importante que no tienen otros actores sociales que es justamente el acceso a las redes lo que está pasando en términos de redes es importantísimo ¿sí? importantísimo yo por eso tengo una presencia muy importante en el Facebook por eso me importa también estar en el en el ¿nos contestaron o no nos contestaron? uh nueve qué poquito este y entonces muy importante acá tenemos más presencia en el en el Twitter usen estos aparatos jóvenes ¿no? o sea no en el sentido de la hija de Duchamps ni del peluquero de la primera dama la gaviota ¿no? desde el avión presidencial úsenlos úsenlos porque porque ahí hay respuestas muy importantes porque es un dispositivo de empoderamiento al cual ustedes sí tienen eso edúquense y aprendan a usar esto de una manera política en el sentido al que le di ¿no? en el sentido de trastocar y hackear no como anónimos aunque no estaría mal pero pero hackear las estructuras profundas de la sociedad muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias jóvenes tienen preguntas que hacer en la doctora reunión es una gran oportunidad tenerla aquí y les pedía si tienen preguntas para ella ahorita es el momento digo jóvenes y compañeros también claro adocentes pues no que son muy no sé qué no tienen pelos en la lengua a ver a ver ¿quién? 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 por favor yo nada más no te veo nada más un comentario este al margen al margen de todo lo que nos platicaba la doctora en algún momento del semestre pasado al final también ahí en la carrera de comunicación algunos de los alumnos hicieron una investigación en el con gente de hoy ¿cómo lo podemos decir? bueno con niños que están en pequeñitos no recuidos en un albergue no recuerdo el nombre y otro ¿verdad? hogar casa hogar así es casa hogar niños y lo que el apunte que yo hacía también ahorita comentaba ella en relación a los pobres los niños ¿no? también los niños ¿qué pasa con todos esos niños este que están en una situación pues no algunos obviamente de calle pero estos chicos que están en albergues en casas hogares también veíamos en el documental que presentaban ellos un video en relación a la pues la forma en cómo responden algunas de las autoridades que ni siquiera saben con certeza el número de niños que tienen en estos lugares en el virus entonces dices bueno estos niños ¿cuánto tiempo van a estar porque hay muchos que ya en casa o el manuelito no duran hasta los 18 años ¿qué pasa con estos chicos verdad? y volvemos a lo mismo ¿volven a ser presas a lo mejor del narcotráfico o simplemente pues qué van a hacer para sobrevivir y él los va a ayudar a quién está atrás de ellos era una reflexión muy bien estupendo estupendo muy bien pues ya vio aquí el espacio Irma a ver por favor doctora ¿cómo como jóvenes el ruido mediático que hay en la sociedad mediante el proceso no sé yo escuchaba a a y y comentar comentar sobre el ruido mediático que estamos viviendo nosotros como jóvenes o sea que en las redes sociales si bien vivimos en una época donde cualquiera le puede tomar fotos a a algún ser político y comentar algo ¿no? o sea en contra o a favor ¿cómo seleccionar o cómo analizar este ruido mediático que hay en la red muy buena pregunta recogemos unas tres sí ¿alguna otra pregunta? a ver por favor a pesar de que sí las redes sociales hacen mucho ruido y a través de ahí se han hecho muchos movimientos ¿cómo le hacemos para aterrizarlo y que sea concretamente que no quede la gente que le dé un like o un share o algo o sea que en el campo ya político de la vida pues general la física ¿qué podemos hacer como jóvenes para involucrarnos más pues que las acciones que empiezan en la red lleguen a a un punto ¿no? que no se queden nada más en nosotros claro a ver lo que colocas y traes a propósito de los albergues la calle etcétera me lleva inmediatamente a una primera reflexión que debe ser muy importante para nosotros y es el hecho del vaciamiento del Estado o sea en 1982 cuando el inicio de la crisis estructural y de lo que se llamó eufemísticamente los reajustes estructurales justamente lo que se empezó a ver fue un repliegue del Estado de sus responsabilidades fundamentales en la medida en que fue avanzando o que fue terminando el siglo XX y empezando el XXI fuimos viendo con mucha preocupación y con mucha resistencia de los grupos más vulnerables como fue adelgazando el brazo social del Estado ¿no? su política social se fue haciendo mínima ¿no? minimalismo de la política social del Estado que lo vemos claramente hoy en los programas contra la pobreza etcétera pero al mismo tiempo que disminuía su brazo social aumentaba su brazo punitivo y policiaco ¿no? que es lo que estamos viendo justo en estos momentos de profunda represión en el país en ese tránsito entre 80 por ponerlo en un dato y que es importante para la reflexión tan tan interesante que tú nos formulas y que tú nos traes en ese lapso la sociedad civil ese ente medio amor que está compuesto de muchas cosas muy complicadas algunas muy chidas otras no tan chidas la sociedad civil fue entrando a ese espacio de vaciamiento que dejaba el Estado y entonces ahí es donde se incrementan las casas de migrantes las casas hogares etcétera etcétera recula y abandona a muchos grupos a sus propias fuerzas ¿no? por ejemplo el discurso más nítido que se puede encontrar de esto es el discurso de Vicente Fox cuando exhortaba a los jóvenes a tener bocho ¿qué era la cosa? chargarro y bocho y había otra cosa con Che es decir como si el tema digamos de ese empoder de esa precarización de que ya les hablaba yo fuera justamente o estuviera centrado en un tema de emprendurismo ¿no? o sea los jóvenes tienen que ser emprendedores sí señores de acuerdo pero bajo qué condiciones y bajo qué términos ¿no? si la situación está tan complicada entonces ahí hay un tema que debe ser motivo de preocupación porque es indudable que todas estas ONGs que hacen un trabajo maravilloso con niños con jóvenes con migrantes etcétera pues no se dan abastos ¿no? o sea la crisis es profunda entonces nos vuelve a llevar a la disyuntiva la política en sus dos acepciones porque el tema no es lamentarnos sino es no es solamente que puedo hacer yo sino es yo fulana de tal con mi ife en la mano cabrones ¿cómo le puedo exigir a ese hijo de su tal por cual que haga su chamba? o sea no les estamos pidiendo nada más que hagan su chamba para la que les estamos pagando entonces ahí hay un tema me explico o sea quisiera que no nos quedemos en el relato emotivo que es muy importante el relato es central porque es la emoción es la que nos activa los adentros pero una vez activados es ¿y qué hacemos? ¿qué vamos a hacer en la cancha electoral que se abre? el panorama está horroriento horroriento entre Cuauhtémoc Lagrimita en Jalisco ¿ya oyeron? el payaso Lagrimita el chico no más falta que el peluche se despide a la presidencia en fin o sea creo que lo que tú traes es muy importante porque justamente nos permite pasar de esta escena micro y dramática a una pregunta estructural profunda ¿qué podemos hacer? me preguntan tanto para la red como para esta situación de salir de las redes videos jóvenes fotos graffiti usen su imaginación y sus lenguajes no se dejen apabullar por el ensayo académico arriba aprendan a escribir correctamente ¿eh? la ortografía es la madre de todas las virtudes no eso era sí sí lo pienso sí me iba a desdecir pero no es cierto es muy importante porque una buena escritura te aclara te formatea el cerebro pero o sea tienes toda la razón hay un pinche ruido mediático horroroso para bien y para o sea de gente que está en la última ¿no? de la izquierda y la vanguardia y que nunca verifican fuentes ¿no? entonces ahí andan reproduciendo cosas terribles o los otros ¿no? los derechosos el problema estriba en que la red es eso ruido y y de nosotros los profesionales depende inyectar un poquito de entropía no de de neviotropía bueno la verdad me los apantallé esto es teoría sistémica todos los sistemas funcionan a partir de información caótica ¿no? y esta información entrópica ¿no? como se comporta Twitter ¿no? si vamos a Twitter vamos a ver vamos viendo las tendencias fíjense bien qué nivel de ruido mediático poder de mujer ¿pa' qué te digo que no? sí, sí esas ganas de Facebook down feliz cumple Ash Ash es este vato el guaperrimo ¿verdad? supongo el marido el ex de esa víctimas del holocaust fíjense nomás de feliz cumple Ash a víctimas del holocausto que hoy se celebra justamente la llegada de las fuerzas para su information de las llegadas de las fuerzas que cerraron Auschwitz y rescataron a los últimos a las últimas víctimas Facebook Instagram Wolf Amadeus Mozart sabrá Dios Auschwitz y educación superior en ese nivel nos movemos es un es un nivel entrópico entonces no se trata tanto de tener un un dictum ¿no? una especie de misión salvemos Twitter ¿no? salvemos Facebook de lo horrible de Zuckerberg si hay que hacer pero lo que digo es ¿cómo introducimos principios no que regulen el caos y la entropía porque eso no es regulable sino principios reflexivos ¿no? principios que nos permitan cuestionar por ejemplo ¿no? o sea hay hay mandamientos en el uso de las redes el primer mandamiento es no replicarás ni darás like hasta que te cerciores porque luego le das like a una cosa y abres la nota y resulta que era un tema de pederastas ¿no? o resulta que le das like a una cosa y era un asunto de un racismo extremo o reposteas cosas que no están verificadas entonces hay una alfabetización fundamental en redes que y ahí no es contra ustedes contra las escuelas de comunicación en el país en lo general que no estamos sabiendo trabajar con los estudiantes en la formación en redes porque parecería que el Twitter y el Facebook son para jugar ¿no? claro que sí ¿sí? o sea hay que jugar pero hay hay una responsabilidad fundamental ahí entonces yo creo que este ruido mediático y esta preocupación de Taibu que también me parece un poco modernona porque en el sentido epistémico o sea en el sentido histórico del asunto porque ruido siempre ha habido ¿me explico? o sea el rumor el control de las prensas pero yo creo que algo en la línea de lo que te interesa también a ti es algo que yo sostengo que me parece lo más luminoso de esta escena y que tiene que ver en cómo las internet fundamentalmente la blogósfera y ahora las redes twitter y facebook principalmente pero otras también han convertido a los jóvenes en autores ¿sí? yo tengo un articulito que está ahí en la red que es de fácil lectura que se llama navegaciones errantes de músicas jóvenes y youtube y facebook donde lo que hago es una pequeña investigación sobre cómo se usa cuál es la relación que guarda el uso que ustedes hacen entre facebook youtube y su cultura musical y lo que encontré fueron datos maravillosos ¿no? entonces yo creo que si algo han logrado hacer las redes es justamente desestabilizar el monopolio de la voz legítima de los grandes medios de comunicación y de los grandes opinadores pontífices de este país o sea hoy a la opinión de Televisa le podemos oponer el testimonio de los que estamos ahí a la opinión de Krause ¿sí? sobre que hay cosas que no se deben hacer se le pueden oponer otros modos de pensar entonces creo que esto es muy importante ¿no? y creo que con esto contesto esta ronda ahí atrás hay una biológicos hace varios años en 88 94 2006 y en 2012 es decir durante la etapa de las elecciones verales para presidente de la república hubo toda una campaña para impugir artificialmente miedo a la sociedad la recordamos sobre todo la de 2006 tú eres especialista también en estudios sobre miedo social y demás ¿en qué medida se nos presentó un panorama similar a los anteriores a propósito de lo que está ocurriendo ahora y a propósito de las elecciones muy bien ¿alguna otra? ¿tú? no bueno lo que se ok dale si bueno es por la por el stream si los jóvenes estamos bueno si los jóvenes estamos manipulando en relación en las redes es una manera de desestabilizar la agenda seria la agenda de los medios si no existe la agenda de los medios realmente no existe la realidad de la sociedad a nosotros traer temas a las redes estamos dando otra realidad también estamos abriendo más la realidad muy bien ¿se lo pasas ahí atrás? Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso y la que también hizo que dejáramos la indiferencia a muchos y viéramos que algo realmente estaba pasando en este país y no nos dábamos cuenta no queríamos hacerlo ¿qué hacer después de ello? si no cuatro meses han pasado y obviamente el furor ha bajado por parte de muchos jóvenes y queda esa pregunta y ahora que sigue y continúe cómo debemos de hacer las cosas bueno ahí hay tres me quedo aquí en esta a ver este o no ahí está este importantísima tu pregunta colega porque indudablemente el miedo es una dimensión es la emoción primaria ¿no? en términos de gestión política que está presente en estos momentos es decir no solamente en México aunque hay que referirnos a este caso el miedo ha sido utilizado como un dispositivo de control fundamental ¿no? por ejemplo antes del 2000 y en buena medida los primeros cinco años del siglo XXI en términos de gestión política hubo una invención del narcotraficante como el enemigo vítimo de la sociedad un enemigo difuso que después era como ahí en el lobo ¿no? este por articulaciones diversas se fue haciendo cada vez más real pero más allá de 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 la figura concreta el el poder siempre tiende a acudir a lo que voy a llamar en términos de teoría de las emociones los objetos de atribución y esto es bien interesante durante el levantamiento indígena del del 94 el zapatista que fue un momento de inflexión profunda en la ciudad en la ciudadanía tal como lo es hoy Ayotzinapa lo que los zapatistas hicieron fue encenderla a luz y y joderle a Salinas de Gortari su sueño modernista ¿no? fue como ups aquí estamos ¿no? este cuando cuando habían declarado nuestro nuestra entrada con un cadáver con un cadáver no con un clavado infecable en las aguas de libre comercio y ahí empezó toda una operación que no es solamente de los medios ¿sí? yo creo que es un error pensar en términos de agenda de medios porque los medios no son poderes autónomos ¿no? los medios trabajan en intereses asociados ahorita voy para allá pero entonces en ese momento hubo todo un despiegue digamos discursivo simbólico para construir en la figura de los indígenas y de los zapatistas la amenaza al proyecto estabilizador en el país entonces había gente que verdaderamente pensaba que los zapatistas iban a venir a quitarle su casa pasó luego con López Obrador el gran enemigo o sea el enemigo perfecto ¿no? porque o sea lo puedes culpar de todo hasta lo de Ayotzinapa hubo toda una maniobra de construcción del sujeto y entonces esto es muy cómodo para el poder hoy la operación maravillosa que les ha salido bastante bien porque tienen unos cómplices mediáticos verdaderamente indignos es la figura del anarquista encapuchado y no lo iba a decir pero no son tonterías lean aquí me salió una burbujita esas son tonterías es decir no hay nadie en su sano juicio que realmente pueda pensar que los montajes que hemos visto en las marchas sean anarquistas ¿no? y los periodistas se sirven es que los anarquistas como si el anarquismo fuera una especie de cosa que se pone ¿no? como una camiseta y no una corriente ideológica pero la gente tanto incluso la gente que está participando activamente en las marchas tiene terror de los encapuchados ¿no? cuando en el 2011 los encapuchados fueron el personaje del año a nivel global vean la portada del Times del 2011 del personaje del año entonces es una operación muy importante el miedo porque lo que hace el miedo es justamente eso es muy bonito es muy filosófico pero es muy lindo es frenar nuestra potencia de actuar si tú tienes miedo ese miedo se convierte en tristeza y si estás triste no puedes actuar si estamos tristes por los si tenemos miedo frente a lo de Yotzinapa tenemos una profunda tristeza y la tristeza mina nuestra potencia en el actual lo que tenemos que hacer eso lo vio Marcos hace mucho tiempo ¿sí? lo que tenemos que hacer es trastocar ese signo de la tristeza en la alegría la única manera de vencer el miedo es la alegría ¿sí? no la valentía es la alegría la alegría de ser la alegría de caminar con el otro la alegría de descubrir en el Twitter un nuevo cuate la alegría de ir marchando juntos esa es la única manera de ser un miedo y en ese sentido indudablemente lo que estamos haciendo es forzando la realidad cuando nosotros tuiteamos desde el lugar de la marcha cuando facebookamos nuestros piensos incluso nuestros piensos íntimos de hoy hoy me levanté y me vi en el espejo y pensé que ya tengo 23 años y ya estoy muy vieja y no he hecho nada en la vida aún ahí estamos abriendo canales de comunicación ¿sí? forzando un modo esclerotizado de conversar entre nosotros ¿no? que hay muchas patologías en la red digo yo lo sé no me engaño ¿no? pero son son formas de estar con nosotros que son muy importantes y vuelvo a repetir no hay una agenda de los medios hay una agenda del poder les adelanto una cosa muy rápida porque sé que tienen que ir a clases y ya llevamos mucho rato aquí yo trabajo en mi investigación de emociones y narcotráfico he venido acuñando un concepto que me ha gozado un trabajo pero ya lo tengo medianamente dominado y yo lo llamo la narcomáquina ¿no? y por narcomáquina entiendo justamente la articulación del poder delincuencial del poder político y del poder económico cuando tú piensas en estos términos es muy difícil decir fue el Estado no fue el Estado es un excelente hashtag y hay que gritarlo en las marchas pero no fue el Estado o sea eso es simplificar es lo más lo más terrible que no hay Estado hay narcomáquina eso es lo dramático del caso entonces la agenda de los medios tenemos que pensarla en esos términos es algo muy burdiano también para la gente de comunicación quién dice qué desde qué posición con qué efecto y para qué fin ¿no? entonces indudablemente que esto ha cambiado pero hay un dato que les quiero dar que lo van a encontrar en el artículo ese que les digo de YouTube lo que encontré fue bien interesante porque la investigación trabajó muchos perfiles de Facebook de mis de mis cuates jóvenes mi face está lleno de mis sujetos de investigación fue muy interesante porque lo que encontré son transformaciones en el modo de intelección de lo real en mis tiempos cuando yo era joven allá en la prehistoria se consumían repertorios completos uno compraba el disco de Pink Floyd punto el disco y era objeto de culto compraba uno la película de David Lynch o Joaquín la película ¿sí? uno compraba el uno más uno ¿no? por supuesto para ser sería el equivalente de lo que llegó a ser la jornada hace algún tiempo lo que yo lo que lo que mi investigación me llevó a concluir es que hoy tú o tú o tú postean en su Facebook con la absoluta tranquilidad un artículo que viene en Milenio un artículo que viene en el Universal el blog maravilloso de su compañero de clases un artículo de The Guardian ¿sí? un video de no sé qué es decir ya no operan afortunadamente como bloques ideológicos de repertorios completos están pensando de otro modo y eso cambia porque tú ya no compras la jornada tú lees a un editorialista de la jornada ¿sí? no es que estés posteando a Milenio estás posteando una nota bien hecha y bien cubierta eso hace una transformación radical que tiene a los medios vueltos locos eso sí vueltos locos pero más que por un control político por un tema económico ¿no? entonces hay datos ahí en el artículo sensacionales donde van a ver cómo del 2004 para acá se transformó el consumo musical de completos ¿no? de repertorio completo a singles y ahora con Spotify ¿qué me dicen? o sea eso va a tronar a iTunes o sea los está obligando a pensar como ustedes están pensando y como ustedes piensan en videoclip están obligando al mercado a moverse mucho más rápido lo cual tiene un riesgo severísimo ¿no? pero lo que quiero decir es que hay que guardarles hay que guardar hay que guardar optimismo pero hay que hacer cosas todos los días o sea cada no hay que tenerle miedo al click yo tengo una discusión con mis compas catalanes no con uno de ellos sobre en clicktivismo yo creo que dar un like a una marcha a una noticia bien cubierta sobre Ayotzinapa nos hace cosas en los adentros ¿no? el tema es yo creo profundamente en el activismo combinado creo que tenemos que estar haciendo ¿no? tendencias en Twitter porque es lo único que contestan estos hijos de su madre este cómo estar en la calle simultáneamente pero no pensar que nos tenemos que mantener permanentemente en una situación asamblearia eso no lo aguanta nadie ¿qué tiene que ver con tú? ¿qué sigue? ¿no? este ¿qué sigue? siguen muchas cosas en primer lugar asumir esta idea de que el momento de carisma o de efervescencia colectiva no dura mucho tiempo ¿no? llegamos al punto más alto a finales de noviembre y entonces entra en una etapa de pico pero ojo en teoría de movimientos sociales sabemos que hay dos cosas el momento de visibilidad y el momento de latencia el hecho de que hoy no tengamos un ya me canse a nivel de tendencia y que las marchas hayan disminuido etcétera no significa que el movimiento está muerto lo que tú dices es central Ayotzinapa enfrentó a la sociedad mexicana especialmente a sus jóvenes y a sus estudiantes a una situación de intel ¿se acuerdan que les preguntaba qué es lo tolerable y lo intolerable? a una situación intolerable nadie puede volver igual a su casa después de lo de Ayotzinapa ¿no? entonces ¿qué sigue? ¿cómo convertimos esto en una energía creativa? por un lado en no dejar de exigir la esclarecimiento fidedigno y real de la situación la consigna de vivos se los llevaron que viene de los 70 vivos los queremos no es tanto una exigencia delirante de que quieras que te despierten o que te revivan a un hijo muerto o a un hermano muerto es una consigna política es una consigna política y una estrategia de acuerpamiento que hace visible que ahí hay algo que no está funcionando bien entonces pasa por ahí pasa por una lectura muy atenta y crítica de la escena electoral y pasa por el seguimiento de las acciones de los padres y de los normalistas que están muy enojados y muy desesperados entonces ahí en la medida en que más solo se sientan más se van a radicalizar entonces el asunto es cómo nos hacemos presentes para volver inútil cualquier opción por la salida violenta que en algunos estados de la república es prácticamente inevitable o sea yo veo ya los tambores en muchos lados el gobierno está pensando en la cuerda bellísimo ya no ya 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 Gracias.